¡Uh! Si no me he puesto colorete ¡Ay Dios mío! Que he grabado el principio y el final Y todas mis cosas Y no me había puesto colorete, así me veía yo tan bajiza Y yo, estás cogiendo mal color, Rosa No es que estuviera cogiendo mal color Es que no había cogido ninguno Hola chicas, hola chicos, bienvenidos y bienvenidas al canal una vez más Hoy es un vídeo rápido y sencillo De un maquillaje perfecto para estas fiestas que tenemos pasado mañana La Naked Smoky es la paleta que he utilizado para hacer este maquillaje Y he utilizado el gris más oscuro que tiene ¿Eso qué quiere decir? Que solamente lo podía hacer con estos tonos Pues no, lo podía hacer con marrones, lo podía hacer con grises Lo podía hacer con verde ajena, lo podía hacer con verde Lo podía hacer con lo que queráis Yo lo que pasa es que quería un tono muy denso Si los tonos son densos, este lo es Para contrastar mucho con el punto de luz que he puesto en el centro del párpado móvil Y con unos labios bien potentes, bien llamativos Porque hoy no hay sitio para la discreción Puede entrar todo el mundo a comer gamba Pero discreción no, no ha venido Espero que os guste, espero que os encante la idea Espero que os guste el maquillaje, la piel como veis perfecta Y os dejo ya con el vídeo, ¿no? Como siempre comienzo rizándome las pestañas Y a continuación me voy a aplicar una prebase de párpado Cada una que utilice aquella que tenga y la que mejor le vaya Un lápiz negro cremoso y fijo que me permita y me dé tiempo a difuminarlo Es lo que estoy aplicando ahora en la parte interna del ojo Veréis que esta misma operación la repito en la esquina exterior Dejo la zona central sin ningún tipo de producto Para luego aplicar una sombra mucho más clara Os recomiendo mucha paciencia en este proceso y en esta fase del maquillaje Hay que difuminar muy muy bien Tanto el lápiz negro que estoy aplicando ahora Como la sombra oscura que voy a aplicar encima Una sombra gris muy oscura como acabo de decir Y voy a ir aplicando gradualmente No voy a poner toda la intensidad de un principio Porque si me paso va a ser complicado quitarlo Entonces, otra recomendación es que vayáis aplicando Poco a poco la sombra y difuminándola Súper importante el trabajo de difuminado en este maquillaje Súper importante Así que, chicas, echarle paciencia Para hacer la transición He tomado una sombra café oscura Un marrón oscuro, pero un marrón tirando a café Y como veis lo utilizo de transición Y también uno, ambas partes Que he maquillado con la sombra gris oscura Para dejar la zona central del párpado móvil Totalmente desnudo por ahora Repongo la sombra gris oscura Que ha perdido intensidad Y difumino Difumino con una brocha limpita En esta zona, para difuminar hacia adentro Necesito que la brocha esté absolutamente limpia Con la finalidad de que no se mezclen todos los colores Todas las sombras Y quede un pastiche insalvable Ahora, para terminar la transición Estoy aplicando Y yo me estoy sorprendiendo De verme que esto lo he hecho Con una brochita De lengua de gato Cuando esto, habitualmente Lo hago yo con una brocha de difuminar Bueno, he puesto un tono vainilla Y a continuación En el arco de la ceja He puesto un tono vainilla Mucho más claro Para terminar de hacer la transición Y como veis Comienzo a hacer El perfilado del ojo Por las pestañas inferiores Y al mismo tiempo En la waterline Tanto superior como inferior Muy importante, chicas Que difuminéis ese lápiz En las pestañas inferiores De manera que no queden huequitos en blanco Los huequitos en blanco No se ven bonitos Entonces vamos a ir difuminando el lápiz Y después lo sellaremos Con la misma sombra gris oscura En las pestañas inferiores Una vez terminado todo el trabajo Con la sombra oscura Paso a aplicar un gris muy claro En un gris plata En la zona central del párpado móvil Encima de esa sombra gris Un poquito de prebase Para sombras con glitter Y con purpurina Que me lío Y a continuación Aplico un pigmento Que tiene Es risado Y deja un halo Malva Liláceo Precioso Solo en el centro Del párpado móvil Perfilo pestañas superiores Y difumino También con una brochita pequeña Para que De la sensación De mayor cantidad De pestañas Termino de pulir El conjunto Del maquillaje de ojos Pero Solamente me queda Para terminarlo Aplicar la máscara de pestañas Evidentemente Cada una Que aplique Su máscara de pestañas Favorita Aplico Una prebase De rostro Os recomiendo Una que os haga durar Durante más horas El maquillaje Y a continuación Utilizo el corrector Bueno Estoy utilizando Un precorrector De subtono salmón Para la oscuridad De mi ojera También lo voy a aplicar En la aleta En la aleta De la nariz Y alrededor De mis labios Hoy he cogido Una base nueva Que comienzo A probar Ya os diré Cuál es Y ya hablaré De ella Y le pongo Un poquito Del iluminador Líquido de NYX Quiero que La piel Se me vea Luminosa Y muy jugosa Como veis Lo extiendo Todo con Mi maravillosísima Y estupendísima Beauty Blender Como corrector Chicas Estoy aplicando La propia base Y me ha encantado Como se me ha quedado Esta base Como me cubre Me ha encantado Si, si Pero no os voy a contar Cuál es Curiosona Solo deciros Que es baratita Con unos polvos sueltos O compactos Ligeros Y translúcidos Sello El contorno Del ojo La zona De la ojera Sello también La nariz La barbilla El bigotillo Y la frente Contorno Iluminador Me perfilo Los labios Por fuera Para evitar Que el labial Se me mueva Y lo difumino Cejas Que como veis No me las perfilo Simplemente Las peino Y las fijo Con este producto Me gusta mucho Como se me quedan Las cejas Y lo natural Es que se me ven Perfilo Y relleno Con un labial Líquido Fijo Como veis He utilizado Un color rojo Muy intenso Precioso Pero he de reconocer Que no es Lo más Recomendable Para una noche En la que Habitualmente Comemos cositas Como gambitas Y demás Hemos llegado Hemos llegado al final Espero que os haya gustado Y que hayáis llegado hasta aquí Y antes Y antes de despedirme Aunque ya por Instagram Os he felicitado La fiesta No quiero dejar pasar La oportunidad De deciros Que a cada uno Y a cada una De vosotras Que me habéis acompañado A lo largo de todo este año Que ha sido un año Muy intenso Un año Lleno de emociones Y un año Con mucha compañía Por vuestra parte Siempre os digo Que os tengo muy cerquita Y que os siento Siento vuestra fuerza Por eso este canal Está creciendo tanto Y por eso Yo estoy tan contenta Y tan Tan satisfecha Porque además Es verdad Lo que me dijo Hace poco Alguien por Por el Facebook Que Eran muchos Comentarios Positivos Y Dos o tres negativos De gente Que se debe de aburrir mucho Y que no me tenía Que fijar en eso Y es cierto No te fijas Pero Te molesta O sea que pesa mucho más Todos los Ay Pesa mucho más Todos los mensajes positivos Que me dejáis Todos los mensajes de apoyo Y todos los mensajes De Venga Rosa Que Me hace mucha compañía Venga Rosa Que Estoy aprendiendo a maquillarme Otra vez Venga Rosa Que cuando estoy contigo Este ratito Se me pasa Me dais mucho Me dais muchísimo 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 Y os lo agradezco De corazón Muchísimo Agradezco de corazón El apoyo Continuo Y La energía positiva Que me llega Os mando besos llorosos Porque estoy un poquito Emocionada Os mando mis besitos Como siempre Os deseo Que estas fiestas Sean Absolutamente Magníficas Y maravillosas Vamos a ver Quien se hace La foto Al final Con esta llorera En fin Se acabó Si estoy hablando De algo bueno Es que Claro Te emocionas Espero que estas Navidades Sean Magníficas Extraordinarias Y maravillosísimas Para todos vosotros Y para todas vosotras Que las compartáis Con las personas Que queréis En el espacio Que queréis Y en el tiempo Que queréis También Que aunque se dice Muchas veces Que Todos los buenos deseos Que tenemos En esta fecha Deberíamos de tenerlos A lo largo de todo el año Y es cierto Yo añado Menos mal Que hay una época Del año En la que nos acordamos De que tenemos Esos sentimientos Menos mal Menos mal Que vemos Que la gente Es buena Que hay mucha gente Buena por el mundo Para todo el mundo Mando Mis mejores deseos Y para los que Estáis ahí detrás Muy especialmente Mis mejores besos Hasta mañana Música 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 Música